Creo que está totalmente en uno el crear, la creación, ¿no? Uno llega a la escuela, va hablando de arte, la escuela de actuación, la escuela de música, uno llega con ganas de crear arte, ¿no? En este caso de crear música, de expresarnos a través del arte, de hablar a través de la música y creo que eso lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier escuela, en cualquier escenario, así hasta desde tu cuarto hasta el foro más grande. O sea, la esencia es crear, entonces yo creo que no depende nada de una escuela, no depende nada de un maestro, van a ir siendo complementos y van a ir siendo parte de tu camino, elementos de tu camino, pero la creación pues es desde adentro. Sí, es desde adentro, o sea, la escuela, o sea, pero al menos yo lo veo así, es como si tienes la oportunidad de estar en una escuela, qué chido, ¿no? Aprovechala y sácale el provecho. Es enorme. Y si no, pues aún así que no sea como una limitante, que esto es... Como muchos mitos que hay que romper también, porque muchas veces como no estudié en escuela de música y no soy músico, ¿no? Sí, es cierto. Como etiquetarnos inmediatamente en ya eres músico, ¿no? O sea, no, o sea, somos creadores que digo, o sea, tú por ejemplo, o sea, no nada más cantas, tocas el piano, o sea, actúas, haces expresión, haces muchas cosas, ¿no? Y más allá de eso puedes hacer otras cosas, o sea, como enfocadas a diferentes, este, pues maneras de crear bastantes estilos, ¿no? ¿Qué tal si un día te haga pintar? O sea, en fin, muchas cosas. O sea, ¿cómo has aprovechado estas facetas de tu personaje, ¿no? Para crear. Sí, totalmente, pues al final es eso, o sea, es el expresarse, el hablar a través del arte y justamente como dijo Magafi, si tienes la oportunidad de estar en una escuela, la que sea, de verdad, la que sea, o de estar al lado de personas que crean, puede no ser una escuela, puede ser gente, yo tuve la fortuna de estar en una banda a los 12, 13 años con personas de 40, 50, y no sabes, o sea, cómo aprendes, o sea, era una escuela, ¿no? No era de colegiatura, pero estás aprendiendo de gente que ya recorrió cierto camino, pues finalmente aprendes, aprendes, entonces todo va a ser una escuela, plus si tienen el chance de estar en institución, academias, digamosle así, aprovechenlo al máximo, o sea, aprovechen al máximo todas las oportunidades. Que muchas veces se entiende que por no estudiar en la escuela no vas a saber cómo hacer música, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo la neta, también yo creía esto, ¿no? Pero siempre hubo algo de mí, y eso sí te lo comparto, y creo que es en tu caso igual, que antes como de meterte en una escuela, como que ya hay cierto como curiosidad, ¿no? Como por la música o algo así, de alguna manera cuando tomas este camino, es como, ah, mira, pues sí era así como medio me lo imaginaba. Sí, sí, es cierto. Que me pasó así como de repente no se sacaba covers, este, pues acá con los chicos hace 20 años. Y este, y justo era eso, o sea, como que de sacar varios covers, que esto es también bien interesante, ¿no? Tocar el rollo de los covers. ¿Cómo de ahí aprendes como de alguna manera? Pues sí, es una especie de escuela, ¿no? Que el hecho de sacar muchos covers te permite como analizar la estructura de las canciones y decir, ah, pues este pedo ya lo he visto, ¿no? A lo mejor en otras tonalidades o todo eso, pero ya ves como cierto patrón recurriendo ahí como, como le dicen las plantillas 251, todas estas cosas que son plantillas, no son meras plantillas, pero que muchas veces nos dejamos como identificar por estas plantillas. Y quiero que tú me cuentes tu experiencia, cómo es que todas estas plantillas técnicas, digámoslo así, las ocupas ya a manera creativa, ya no como una limitante. No, es que la música dice que no puedes, tú no puedes, ¿no? Así siempre el famoso tú no puedes, ¿no? Gracias.